Ahora aquí, sin poder dormir, Demasiados círculos dan mis pensamientos. Demasiado tiempo ya mirándome desde afuera, Intentando atisar nuevos anhelos, nuevos anhelos. Nuevos consuelos echando galgos a la esperanza, Sin suficiente fuerza para estar contigo. Demasiado endeble para estar sola, Para estar sola, para estar sola. Mi vida la borré de oro, Me la imaginé y me la enderecé. Y hasta prendí la vela por ambos lados, Hasta que me quemé, Y aún así no te puedo ver, Y aún así no te puedo ver. Salvajes pensamientos en mi cabeza, No me dejan dormir, salvaje soy yo también. De alguna forma desmoronada, Demasiados pensamientos, Me doy a ello. Palabras que vuelan, Que ya parecen desgastadas, Ya tan deslucidas. Sin sentidos, Tapacías derruidas, Ya sin valor, Tantas veces usadas, Que parecen caducadas. Mi vida la borré de oro, Me la imaginé, Y me la enderecé, Y hasta prendí la vela por ambos lados, Hasta que me quemé, Y aún así no te puedo ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.